Bueno, Sanro, despedida amarga del 2023 con la lesión de Óscar. ¿Cómo has visto, no sé si has podido hablar con el jugador, cómo has visto al vestuario? Bueno, el vestuario está fastidiado porque Óscar, obviamente, es una persona muy importante para nosotros. Él se ha dejado al alma desde el principio por el equipo y nos duele, nos duele que la despedida haya sido así. Obviamente hoy, deportivamente, queríamos los tres puntos, pero nos vamos con la sensación de que nos ha superado el tema de la lesión. Ha sido un golpe duro y no hemos podido hablar con él todavía, parece que le están haciendo pruebas. Vamos a estar lo más cerca de él posible, de su familia, y hacer que se recupere lo más a gusto posible y lo mejor posible. A seguir pensando, como dices, volver después de vacaciones con la mentalidad de retomar el vuelo y de conseguir el sueño que todos perseguimos. Sí, 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 yo creo que estas últimas tres semanas nos han servido de ejemplo de lo que es la categoría. Hicimos una racha muy buena contra equipos de la zona alta y la gente presumía o nos preguntaban, pero la realidad es que en cualquier equipo compiten esta categoría y el equipo ha hecho tres partidos buenos. Yo considero, quitando la segunda parte de Cartagena, que sí nos penalizó más, y no hemos conseguido sacar los puntos. Intentar que a esa línea de juego, que es buena, añadirle los goles y añadirle las ocasiones que tienen que llegar. Por supuesto, nos vamos a dejar la vida para que así sea. ¿Y un deseo para el 2024? Bueno, lo primero, que Oscar se recupere lo mejor posible, es lo que todos queremos. Y lo segundo, que la gente venga al estadio a disfrutar del fútbol que hacemos y que se logren los objetivos, que es para lo que estamos aquí esta temporada.